Mujer muy paseada Tú sabes cuántos y qué tan grande es tu caballada Yo mejor saco mis cuatro patas de la manada Mejor te dejo la rienda suelta, subo el jinete y te diré Que en mi corral ya cerré la puerta Si un día regresa yo no estaré Cuando salimos a dar la vuelta por la placita Oye la raza que te decía, ay mamacita Sería el colmo que de mi brazo yo te exhibiera Cuando potrío te relinchara nomás te viera Por donde quiera que vas pasando vas dando caldo Y yo no quiero ruñir el hueso, mejor me largo Mejor te dejo la rienda suelta, subo el jinete y te diré Que en mi corral ya cerré la puerta Si un día regresa yo no estaré Música ¡Gracias!